¿Cómo están? Hoy lunes 27 de julio Vísteras a fiestas patrias Estamos desarrollando nuestra clase virtual Hoy día de plan lector Una clase super interesante Que te lleva a la aventura de leer ¿Sí? ¿Me acompañas? Pues vamos a empezar Es un oro muy travieso Que siempre se mete Cuando no tiene que hablar Sobre su cabeza Tiene un gran copete Siempre despeinado está Antes de ayer le regalaron Un peine muy grande Por si se quiere peinar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar El lorizo Pepe vive en una rama Muy tranquilo en libertad Aunque a veces en su auto Aunque a veces en su auto sale de paseo Recorriendo la ciudad Con tantas bocinas Iba distraído Y en la calle se perdió Más charlando en una rama Más charlando en una esquina Con los pajaritos Mi vecina lo encontró Más charlando en una rama 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 Y chicos, ¿les gustó la canción? Interesante, muy simpático el lorito de la canción, ¿no? ¡Uy! Miren la portada de nuestro plan lector. Miren al animalito. ¡Uy! Muy parecido al animalito de la canción. Tiene plumas de colores. ¿Será también un lorito? A ver, analicemos la portada de nuestra obra. Ahora, Cholito y Amazonita. Ese es el nombre de nuestro nuevo plan lector. Cholito y Amazonita. ¿Quién es el autor? Oscar Colchado Lucio. Observemos bien la imagen. Ahí tenemos un animal muy parecido al de la canción. Puede ser un lorito. Vamos a irlo descubriendo a ver qué dicen ustedes. Y tenemos sobre él dos niños muy agarrados de él. También están volando con este animalito. ¿Y cómo se llamará este niño? Cholito. ¿Y la niña Amazonita? ¿Qué dicen ustedes? ¿Así será? Vamos a ir descubriendo paso a paso todo lo de nuestro plan lector. Muy bien. Hemos visto la imagen de la portada. Ahora vamos a ver la parte de atrás de nuestro libro. La contraportada. Sí. Y vamos a ver la información que trae ahí. Si analizamos esta información nos damos cuenta que este plan lector pertenece al editorial Santillana. Y que las ilustraciones las realizó Carmen García. Las ilustraciones, o sea, todos los dibujos que observarás en la obra, las dibujó Carmen García. Aquí también nos da a conocer un poquito sobre la obra. Vamos a leer. Dice, Cholito es un niño generoso y valiente que vive en la sierra. En esta oportunidad viajará a la selva y conocerá a Amazonita, una niña que vive en los bosques. Juntos vivirán una emocionante aventura llena de elementos fantásticos y míticos. Ahora vamos a conocer un poco del autor de la obra, Oscar Colchado Lucio. Dice que nació en Ancas, es un poeta, cuentista y novelista, pero vive en Lima. Realizó muchas publicaciones de cuentos infantiles y juveniles. Te invito a investigarlo. Ahora vamos a observar la imagen de esta parte de inicio de la obra. Observa bien. ¿Quién será este niño? Vamos a leer. Cholito es un niño que vive en la sierra. Cierto día llegó a su pueblo un ave de hermosos colores llamada guacamayo. Cholito, sube a mi lomo, agárrate de mi cuello y volaremos muy lejos. Te mostraré cómo es el lugar donde vivo. Cholito aceptó y los dos salieron muy contentos. Montado sobre el guacamayo, Cholito cruzó los Andes hasta llegar a la selva. Desde lo alto, Cholito vio el gran río Amazonas, que pasaba por un bosque de color verde, en donde había árboles, animales y muchas plantas. De pronto, observó algo impresionante. Un gigante cruzaba el río, llevándose a la fuerza a una mujer que gritaba pidiendo auxilio. Bueno, niños, ahí nos vamos a quedar por ahora, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un arretro de todo lo que hemos hecho hoy día. Les presenté la canción de lorito y les pregunté si este animalito que nos presentan en la portada era un loro. Y por ahí medio que nos confundimos, porque no era un loro, que era un guacamayo. Y sí, dijimos que estaban dos niños. Ajá, pero hasta donde vamos leyendo solamente se presenta un niño. Entonces sí podemos decir que este es Cholito, ¿sí? Y que esta ave en la que vuela Cholito es un guacamayo. Ahora te invito a ir a la Plataforma San Agustín, a descargar tu ficha y a desarrollar las actividades de plan lector que allí se te sugieren en tu cuaderno de comunicación. Bien, chicos, hasta pronto. Nos vemos. ¡Cuídense!